¡Hola chicos! Mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevo video de investigación en el que recojo un par de noticias sobre un tema en particular y tiene que ver con la saga Devil May Cry, una saga que a todos nos gusta, una saga que fue parte de mi niñez, una saga que salió antes de God of War, la cual por desgracia ha estado dormida. Desde el 2013, obviamente, si es que le cuentan el reboot o si es que cuentan Devil May Cry 4, entonces desde mucho, mucho más atrás. ¡Oh Dios mío! Una saga que fue en su momento uno de los pioneros de los hack and slash, murió. Anda desaparecida de el horizonte. Sin embargo, en los últimos meses, especialmente en este año en particular, ha habido bastantes rumores, bastantes filtraciones sobre lo que podría ser un próximo Devil May Cry 5. Así que, hablemos de estos, hablemos de estas filtraciones y qué tan reales podrían ser. ¿Está Devil May Cry 5 en desarrollo? Sin más preámbulos, ¡empecemos! Todo empezó en enero del 2016, a mediados de enero de este año, cuando el director de Devil May Cry 2 y Devil May Cry 4, Hideaki Itsuno, mediante Twitter, avisó que estaba trabajando en un nuevo juego, pero que no podía revelar la identidad de este título. Sin embargo, rumor y especulación inmediatamente despegaron y dijeron, ¡hmm! ¿Será Devil May Cry 5? Pues, ¿qué pasa? Que en marzo, apenas dos veces después, en marzo de este mismo año, dos actores de doblaje, veteranos de la saga Devil May Cry, publicaron una foto en Facebook juntos. Más concretamente, Johnny John Bosch, quien hizo la voz de Nero en Devil May Cry 4, y Rubén Langdon, quien hizo la voz de Dante en Devil May Cry 3 y 4, publicaron una foto juntos, usando todo lo que es el equipo de captura de movimiento. Entonces, eso deja mucho que pensar. En primer lugar, sí, 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 Johnny John Bosch es, por supuesto, uno de los Power Rangers clásicos, de ahí, de los noventas, pero también él es un actor de doblaje muy, muy conocido, con una trayectoria muy, muy grande. Entonces, que él haya subido en su Facebook, esta imagen causó revuelo. El revuelo fue aún más grande cuando Johnny John Bosch eliminó la foto de Facebook. Eliminó la foto inmediatamente. Aparentemente, la gente ató cabos más rápidamente de lo que él hubiera creído, de lo que él hubiera imaginado, y tuvo que borrar la foto. Pero, para bien o para mal, inclusive puede que ni siquiera haya estado trabajando en Devil May Cry 5, pero simplemente para evitar confusiones, algún abogado de Capcom le comunicó, le dijo, ¿sabes qué? Elimina esa foto porque está dando una impresión de algo que no es. O, puede que haya sido lo contrario, que algún abogado de Capcom le dijo, borre la foto porque estás avisando de algo que estamos haciendo y no estamos aún listos para presentarlo. Y, bueno, la cosa fue que el E3 se acercó, hubo un poco de especulación sobre si, bueno, Capcom va a presentar algo o no va a presentar, y a la final nunca pasó nada. Sin embargo, inmediatamente en julio pasó algo extraordinario. Que un usuario preguntó a Capcom Vancouver, a este estudio localizado en Vancouver, les preguntaron, bueno, ¿ustedes están haciendo Devil May Cry 5? Y la respuesta de Capcom Vancouver no fue. Ese no es un juego que nosotros hayamos anunciado que estamos trabajando. En el que estemos trabajando. ¿Por qué simplemente no dijeron ese juego no existe? ¡Punto! ¿Por qué simplemente no añadieron eso? ¿Por qué simplemente en vez de darse la vuelta no dijeron Devil May Cry 5 no existe, nadie lo está haciendo? Y en vez de eso dicen, oh, ese no es un juego que hayamos anunciado que lo estemos haciendo. Al menos de aquí. Es súper curioso eso que dice Capcom Vancouver, porque verán, a veces las filtraciones ocurren de la boca de los propios desarrolladores. Porque ellos están tan concentrados en hacer su juego, que no saben si es que el juego ya se anunció, no se anunció, o la verdad se les va de la cabeza. Entonces en la industria muchas veces ha pasado que el juego se confirma a través de la boca de un desarrollador. Como The Last of Us 2. Por ejemplo, The Last of Us 2 pasó que uno de los desarrolladores dentro de Naughty Dog en un stream, en un live stream, dijo, X persona trabajó en la captura de movimiento del primer The Last of Us. Y luego él cayó en cuenta de que metió la pata y dijo, oh, dije el primer The Last of Us, quise decir en The Last of Us. Entonces, él mismo cayó en cuenta de que metió la pata y muchas veces pasa eso con los desarrolladores. Ahora, a diferencia de la foto de Johnny Young Bosch, Capcom Vancouver no borró su tuit. El tuit sigue y permanece ahí. Lo que sí es curioso es que la persona que preguntó o hizo la pregunta borró su tuit. Es curioso, es curioso eso. Y finalmente en julio pasó la última filtración, entre comillas, de Devil May Cry 5, de este posible Devil May Cry 5. ¿Qué pasó? Que empezó a circular por el internet esta noticia de que supuestamente Devil May Cry 5 está en desarrollo y que este juego iba a ignorar por completo el reboot que hizo Ninja Theory y por lo tanto iba a continuar la historia donde se quedó la saga original. Ahora, claro, que se llame Devil May Cry 5 no necesariamente es un indicador de donde el juego se podría localizar dentro de la cronología de Devil May Cry. Porque los juegos de Devil May Cry es como Metal Gear. No están numerados de la forma en que ocurren cronológicamente. Es decir, cronológicamente hablando, Devil May Cry 2 es el último de la saga. En cuyo caso fue interesante ese último rumor y es aún más interesante que desde julio hasta acá. No hemos vuelto a escuchar mucho más al respecto. Tampoco es que sea tan desalentador. Recuerden solo a Crash durante años pasamos escuchando que Crash regresaba, Crash regresaba. Y parecía que sí, luego parecía que no, parecía que los rumores estaban infundados y al final, boom, apareció Crash. En el caso de Devil May Cry es un 50-50. Puede que sí, puede que no. Puede que sí en una cosa. En el sentido de que Capcom hace años tomó muy malas decisiones con muchas de sus IPs. Con Devil May Cry, al hacerle un reboot occidental que realmente no le pegó bien a la franquicia. Con Resident Evil, Lost Planet arruinó esa franquicia. La verdad, Capcom llegó un tiempo en el que estaba destruyendo sus propias IPs. La Capcom actual es una Capcom que está más concentrada en tratar de recuperar su prestigio como algún desarrollador. Y por ejemplo, con Resident Evil 7, yo sé que mucha gente dice, pero no se parece a Resident Evil. Ese comentario se da solo porque el juego es en primera persona. Pero fuera de eso, el juego es 100% Resident Evil. Tiene todos los clichés, todo lo que es característico de Resident Evil. Lo único que ha cambiado es la perspectiva a primera persona. De hecho, Resident Evil 7 se asemeja más a los Resident Evil de PlayStation 1 que a Resident Evil 4, 5 o 6. Es un juego que es mucho más centrado en el terror, en el suspenso, que en la acción. Entonces, Capcom ha tenido una especie de arrepentimiento. Ha estado tratando activamente de recuperar su prestigio, de revivir sus sagas. Entonces, no me sorprendería nada que una de sus decisiones internas haya sido... ¿Saben qué? Entonces, volvamos a la saga original. Principalmente porque el reboot vendió tan mal que se dio una tontera hacer una secuela para ese juego. Y bueno, chicas y chicos, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si es que fue así, no se olviden de darle un gran like y compartirlo. Ayuda muchísimo en el canal. Háganme saber en los comentarios realmente qué quisieran. ¿Una secuela de Devil May Cry, el reboot? ¿O un nuevo juego de la saga original? ¿Devil May Cry 5? Sea cual sea su respuesta, espero verla allá abajo. Y así mismo no se olviden que si es que les gustó el video pueden suscribirse para más contenido relacionado a los videojuegos en general todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente.